La idea de cultivar plantas para producir combustible fue aclamada como el inicio de una revolución energética. De una sola vez se podría resolver el problema del cambio climático y la disminución de los recursos petrolíferos. Pero el asunto no es tan sencillo. Los biocombustibles están siendo cuestionados ahora. Se les culpa del aumento de precios en los alimentos, de la deforestación e incluso de los gases de efecto invernadero. Pero entonces, ¿quién dice la verdad? Hemos viajado hasta Utrecht en los Países Bajos para encontrar las respuestas. André Fay es profesor de análisis de sistemas de energía en la Universidad de Utrecht, además de un experto mundial en energía sostenible. Para este especialista, somos capaces de producir la cantidad suficiente de biomasa para satisfacer nuestras necesidades en el futuro. Nos encontramos con el profesor Fay en una granja. La finca se dedica actualmente al cultivo de pastos y la cría de ganado, pero en el futuro bien podría ser también una importante fuente de materias primas para producir biocombustibles. Los biocombustibles parecen ser una buena idea, pero están siendo cuestionados. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, hay muy buenas razones para desarrollar e implementar los biocombustibles y la biomasa, ya que, por un lado, tenemos un problema climático que tenemos que resolver urgentemente, y por otro, tenemos un problema con la energía, ya que nos estamos quedando sin combustibles fósiles, en particular sin petróleo. La biomasa es ideal para producir combustibles líquidos a partir de una fuente renovable, como puede ser cualquier materia vegetal. Sin embargo, el problema es que cuando quieres producir grandes cantidades de biomasa, necesitas tierra para cultivarla, y si se hace de manera descontrolada, esto puede originar conflictos con el suministro de alimentos o con las áreas forestales. Así que ahora estos son los principales focos de discusión. En Brasil ha tenido mucho éxito, pero en Europa no tenemos ese clima ni tampoco tierra para cultivar. Sin esas dos cosas, ¿qué podemos hacer para tener combustibles líquidos? No estoy de acuerdo con que Europa no tenga el clima, los cultivos o el espacio. Europa es un lugar muy interesante porque la población se ha estabilizado y, por tanto, también la demanda de alimentos. Vemos que Europa ha sido capaz de desarrollar un sector muy productivo en la agricultura, especialmente los antiguos miembros de la Unión Europea. Cuando vas al este de Europa, compruebas que la agricultura es mucho menos productiva en comparación con lo que se ha logrado en el oeste a lo largo de las décadas. Y eso significa que hay un potencial de producción muy grande en ese sector agrícola. Si mejoramos el rendimiento de las tierras en el futuro, podremos obtener la misma cantidad de alimentos, pero en un espacio de terreno más reducido. Así tendremos un excedente de tierras que podremos utilizar para producir biomasa sostenible. ¿Y ese aumento del rendimiento de los cultivos, cómo se hará? Muy sencillo, con una mejor gestión. Hemos aprendido con el tiempo a ser más productivos por hectárea mediante una gestión más inteligente, utilizando fertilizantes de una manera correcta, a través de las rotaciones, etcétera, etcétera. Todo esto pinta muy bien sobre el papel, pero ¿quién y cómo se va a implementar? Es una buena pregunta. En primer lugar, me gustaría decir que puede parecer complejo, pero debemos preguntarnos si tenemos otra opción. Porque por un lado tenemos un problema de energía y un importante problema climático, y por otro lado tenemos que trabajar muy duro en nuestro suministro de alimentos, la agricultura sostenible y el desarrollo rural, todo al mismo tiempo. Así que tenemos que buscar soluciones integradas que realmente puedan ser desarrolladas y desplegadas a gran escala en las próximas décadas. Podemos concluir que es difícil, pero también necesario. Imaginemos, soy un pobre campesino, vivo en algún sitio de África, y sé que puedo vender mis cosechas para hacer biocombustible, así que ¿por qué no debería talar un trozo de selva y empezar a cultivar plantaciones destinadas a combustible? No queremos producir biomasa y biocombustibles a expensas de los bosques y espacios naturales, está claro. Así que eso significa que estos tipos de desarrollo tienen que estar legislados, con reglamentación sobre la agricultura y las tierras, con controles del gobierno y la supervisión de todo lo que se haga. ¿Podemos prescindir de los biocombustibles? Mi respuesta es no. Es un hecho. Vamos a tener una demanda cada vez mayor de combustibles líquidos para cubrir las necesidades de transporte de una población que en 2050 será de 9.000 millones. Aviones, barcos y camiones no pueden funcionar sin combustibles líquidos y su demanda está creciendo. No hay una alternativa, y esto es aplicable también al suministro de materias primas libres de carbono para nuestra industria química, que es también una gran consumidora de petróleo y gas natural. Con los avances científicos de los que disponemos hoy en nuestros sistemas de producción de alimentos, la capacidad productiva de nuestros suelos y todas las demás necesidades que tenemos que cubrir, como la protección de la naturaleza, combinando todo eso de un modo sostenible, la biomasa podría, a largo plazo, quizá en 2050, cubrir un tercio de las necesidades energéticas del mundo en el futuro. ¡Gracias!